Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Rubilar, yo soy director de la escuela de esquí del centro de esquí La Unillas, en el Cajón del Maipo, Chile. Nosotros estamos participando ahora de una muy buena especialización, una pequeña utilización de rescate de víctimas de avalanche. Es realmente muy beneficioso para nuestro centro de esquí que queda en el Cajón del Maipo, que es un lugar como apartado de Santiago. El centro de esquí La Unillas es un centro de esquí bastante pequeño, donde los recursos son muy acotados, pero tenemos mucha visita de gente. Entonces, la probabilidad de que ocurra un accidente o cosas así, siempre está latendo. Este tipo de proyecto beneficia mucho, muchísimo. Primero nosotros por el conocimiento, por tener técnicas que allá no existen aún, y también por poder contar con ciertos instrumentos y herramientas que están ingresando al centro y que nosotros no las teníamos. Así que es muy buena esta iniciativa y esperamos en un futuro poder continuar progresando en este tipo de técnicas y herramientas para poder tener mayor seguridad en todo el territorio esquiable de nuestro centro.